Como están, antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, Conspiraciones Universales y Yamal Casos de la Vida Brutal. En Conspiraciones Universales vamos a encontrar videos de todo tipo y en Yamal Casos de la Vida Real son historias de terror con comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal. Les recomiendo estos dos canales ampliamente, por favor suscríbanse, el link va a estar en la descripción y también los van a poder encontrar en un comentario fijado. En los últimos años se han captado extraños sonidos que dicen que están relacionados con el inicio del apocalipsis o el fin del mundo. Las trompetas del apocalipsis están asociadas a la segunda venida de Cristo y supuestamente anuncian el fin del mundo. Sin embargo esto es hablando en términos religiosos, porque lo que verdaderamente provoca ese extraño ruido que se ha escuchado en años como en el 2011 y 2013, es en realidad una señal de radio de los extraterrestres que están enviando desde su planeta. No sabemos quienes sean estos extraterrestres ni de donde provengan, pero lo que significa este ruido al que bíblicamente conocemos como las trompetas del apocalipsis, en realidad es un ruido provocado por una antena que está en otro planeta, el significado de este ruido es que los alienígenas pronto harán contacto con la humanidad, no se sabe si ellos vendrán para ayudarnos o atacarnos, ese es el verdadero significado de las trompetas del apocalipsis. Ya han sonado 6 veces en nuestro planeta y cuando se escuchen por séptima vez, esto significa que los extraterrestres ya van a ingresar a nuestro planeta, así que las trompetas posiblemente se escuchen por última vez en este año 2023, lo cual nos estaría dejando muy en claro que ellos vendrían a la tierra en el año 2029, pero cuéntame en los comentarios, ¿sabías lo que eran en realidad las trompetas del apocalipsis? y si estás preocupado por que estos extraterrestres puedan llegar a nuestro mundo. y si estás preocupado por que estos extraterrestres ya van a ingresar a los extraterrestres ya van a ingresar a los extraterrestres ya van a ingresar a los extraterrestres.